Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Gente, que empezamos tarde Hay que empezar a poner trampas de Frost porque estamos en el mapa de café Me he pillado a Frost Y aquí hay que poner trampitas ¿Trampitas de qué? De mierda Pero ya verás como las trampas de mierda Se las acaban comiendo, así que nada, mira Aquí las vamos a poner todas, venga, perfecto Las tres trampas más cutres y rápidas Que he colocado en mi puta vida Ya verás como las tres se las comen, ¿te imaginas? Me partiría la polla, ¿verdad? Pero no, en principio diría que no, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué hacemos, gente Del tiri, vamos allá Directo a California Vamos allá, gente Ojo, ya me abren la trampilla Tranquilo, no te pongas nervioso Que si tuviese otro y cuatro ya estarías muerto Pero tranquilo, no te pongas nervioso Si yo que quiero es que te comas la trampa, la verdad Aprendí a volar Voy directo a California Bueno Ok Ok Vale Ok Queda un enemigo No Le pegue a la madera, hermano En fin, tío Le pegue a la madera, tío Le pegue a la madera, chavales Bastrae, la verdad Pero bueno Sinceramente los hemos Descuartizado, amigos Buen tirito, bandit Como me gusta Ese como un flag de la beta, ¿eh? Ese también lo tengo yo Está bastante, bastante guapo, tío Nice, qué buena, qué buena Vale, perfecto Pues nice, bonita ronda Gente, vamos a pillarnos otra vez a Frost Ahora nos la vamos a coger con el silenciador Y bastante, bastante ráis, ¿no, chicos? ¿Cómo os ha gustado esta ronda? La verdad que a mí también Ojo Puto mosquito, loco De verdad, qué por culo Dadle a los mosquitos, hermano Dios Qué putísimo por culo Dadle a los mosquitos, bro De verdad lo digo, ¿eh? Qué bonita ronda Me ha gustado, la verdad He aprendido a volar Voy directo a California Qué temazo, tío De verdad Yo, tipo, si he escuchado el álbum de Litquila El último que sacó No sé si ha sacado otro Sé que no Porque Litquila es un Es un cantante que sigo Es un cantante que escucho Y si hubiese sacado otro nuevo álbum Lo sabría, lógicamente Aparte sacó este último Lo sacó hace bastante, bastante poco Y la verdad que a mí me gustó, tío Me gustó mucho el álbum este De Litquila, tío Me gustó mucho Todos los temas me gustan Sí, todos los temas son buenos ¿Sabes? No hay tema que tú digas Es una putísima mierda No vale para nada Todos los temas son buenos Todos los temas son Están bien, ¿sabes? Todos los temas De verdad A mí me gusta uno A mí me gusta A mí me gusta uno Que es Full Rap Diría que es el último, tío De su playlist Del este, tío Es que, claro Yo para los nombres Soy muy malo Llevo tiempo He escuchado la parte Pero en cuanto termine Este vídeo En cuanto termine esta partida Me voy a parar de escucharlo, tío Es el que se escuche Como una radio O sea Es que empieza Bro, es que no sé Cómo empieza, tío En... Bro, sé que me suena De distribuido, ¿sabes? Pero no sé Cómo se llama la canción, tío Vale, perfecto Bueno, vamos a poner Un Frost Trabajo ¿Qué? Han encontrado Una bomba Preparése para luchar Vamos a poner otro En la zona esta De aquí Es ese, es ese tema Es ese tema Ese tema es la polla, loco Ese tema es la polla, eh, tío Y ahora que La primera vez que lo escuché ¡Wow! ¿Dónde se acaba esto? Qué guapo está Te lo juro Del estribillo Es la polla Vale, me falta una trapa de Frost ¿Dónde la puedo colocar, gente? Voy a ponerlo aquí Super landisados Super landisados Pero bueno Ahora todo estamos bien Pero esta peña, tío Tenemos gente aquí ya Ok Los atacantes han encontrado una bomba ¡Hostia! Vale Vale Voy a hacer super Para aquí al smoker Ah, ese smoker No debería haber detrado Bueno, que gano Bueno, ahora nada Bueno, ahora nada No la había visto Sinceramente No me esperaba Que me fuese a tirar esa granada, tío Qué mala suerte Aquel smoker está aguantando bien No tiene que pusear mucho más Han estallado todos los humos Lo estamos haciendo bien el smoker y yo, eh Estamos aguantando muy bien, la verdad El smoker aquí no puede hacer mucho más Te hay que aguantar la parte de atrás Smoker, es que no te puse la parte de atrás Nooo Nastra igualmente Está bien Nastra, hay gente No pasa nada Esta ronda Se queda en el olvido No pasa nada Está bien igualmente Vamos a ver si podemos meterle a esta última Y ya está A mí es que Esa granada, tío No me la he esperado Sinceramente Si no me llegan a matar a mí Yo creo que esa ronda No la perdemos La verdad Estamos bien posicionados No nos iban a sacar de ahí No nos iban a sacar de ahí Yo creo que no No nos iban a sacar de ahí Porque no iban a entrar a mini bakery No iban a entrar a prep A prep No iban a entrar Porque estaba ahí el smoke bien puesto Y tal Le iba a hacer yo support No creo que no fuese a sacar de ahí Pero bueno No está mal igual, la verdad No está mal, sinceramente Vamos a poner, gente Quiero un Es que no sé cómo jugar aquí Porque quiero jugar dentro de puntos ¿Sabes? Me ha gustado cómo hemos hecho Dua y el smoke y yo, la verdad No nos sacaban, y Dios No nos pusieron ni de coña, tío No nos pusieron ni de coña Voy a poner el scudo aquí, eh Cien por cien, yo creo Ahora todos estamos bien En mi perder Perfecto, chicos Vamos a poner esto aquí Ok Vale Lo vas a poner Es... ¿Dónde podemos poner este cepo, tío? No sé dónde poner el último cepo, tío Estoy por ponerlo fuera de punto, tío La verdad En armario, ¿sabes? En closet Sinceramente En ropa La verdad Estoy por ponerlo aquí Fíjate lo que te digo De hecho yo creo que lo voy a poner Para, 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 pam Para, para, pam Para, para, pam De, 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 de Para Voy a jugar aquí un poquito Esto no lo tengo Voy a hacer No puede ser Para ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta el primero! Escalera Está en escalera, chavales Pues nada, pues vamos a botar y ya está Estábamos bien No hace falta, ¿sabes? Presionar nada, pulsear nada Estábamos bien, pues estos El cazcar ahí, pues bueno, se lo quiere llevar un poco Supongo que irá para Para las escaleras de pelarres o blancas, 100% Vaya hostias, se hemos pegado, ¿eh? Vaya hostias, se hemos pegado en esta ronda A tú, la madre que me parió, tío Vaya hostias, se hemos pegado en esta ronda Gente, cómo me gusta a tú Vaya hostias, se hemos pegado en esta ronda Diría que me he sacado ese, puede ser, incluso No, no, porque en la primera ronda me he sacado Skills, na, na, F No pasa nada, igualmente está bien, la verdad Cómo me gusta el silenciador y la frost, eh Qué auténtica locura, tío Qué auténtica locura, me apetece jugar una greenlock, la verdad Me apetece jugar una greenlock, aunque si no se pillan un Un, un, una ivana o un zerma y todo lo que sea Me lo voy a tener que pillar yo 100%, la verdad Me voy a tener que pillar un zerma, ¿eh? Sí, me voy a tener que pillar un zerma y agenda Vale, pues nada, pues nos ponemos un zerma y te veremos a ver ahora dónde va Venga, va, vamos allá Vamos a subirnos para arriba, gente Vamos a subirnos para arriba, gente Vamos a subirnos para arriba, gente Ahora la otra pilla, porfa Gracias, Kilo Es una persona grandiosa en este mundo Vamos, Kilo Dale, caña ¿Vale? Perfecto Aquí hay una persona lo más seguro ¿Verdad? Ahí tiene que abrir una persona lo más seguro Bueno No hay nadie Ok, me voy a tirar ya y voy a abrir, eh Porque no está chapado El piano como está El piano parece que está limpio Solo tengo que hacerse llegar a ella Así que me voy a tirar Vamos a aguantar Vale No tengo más drones, ¿en serio? Hostia puta, loco Necesito ver ese drone de la Twitch Necesito tener el info de piano ¿Está en piano? Joder, macho, de verdad ¡Ay, Dios mío, gente! No tenía drone No tenía info de piano, tío A ese pavo hay que cargárselo, brother Dios santo, tío A ese pavo hay que cargárselo ya, tío No sé por qué la Twitch no les pusea No hace nada Mira lo que está haciendo la Twitch La Twitch, ¿qué coño está haciendo, tío? No está haciendo absolutamente nada ¡Ay, Dios mío, de verdad! Qué manera de perder Y qué manera de dropear las rondas Y qué manera, tío Qué manera de tiltearse, tío Con lo fácil que es ser Pusear a un Jägger, tío Tan fácil, tío Y el pavo que imagina No sabe ni ponerse bien Ni posicionarse, ni nada, tío Voltafas Pero es que sigue mirando el drone, gente Pero es que sigue mirando el drone Pero es que sigue mirando el drone No me lo puedo creer yo Pero es que sigue mirando el drone ¡Que se va a tirar Los 35 segundos de la ronda ¡Mirando el drone! Esto es increíble No me lo puedo creer Que sigue droneando, chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad, no me lo puedo creer Es algo inhumano No, no, no No me lo puedo creer Lo que es este pavo No me lo puedo creer, tío De verdad Le da igual, le da igual Le da igual jugar A él le da igual Que ganar o perder Simplemente Él quiere jugar con su drone Y él quiere tirarse Tres minutos de la ronda Jugando con el drone Y ya está ¡Le sudo la polla! Le da igual Bueno, pues nada Pues seguiremos así, chicos La verdad Seguiremos así Bueno, pues nada Viva España Es lo que No podemos hacer nada más Perfecto Bueno, pues nada Pues... Se han pillado una Ivana Me va a pillar de una Grislo Coño Es lo que quiero desde El principio de la partida Venga, va, o sea Va a ser ya, gente Venga, va A ver si podemos ganar esto Tú, la madre que me parió Venga Ojo porque hay una persona Lo más seguro es que aquí Pues no Está en la otra ventana Hostia, de verdad Qué asco de partida, macho En serio Qué putísimo asco de partida De verdad lo digo Qué putísimo asco de partida Chavales La madre que me parió Vaya putísimo asco de partida Dios santo De verdad Qué putísimo asco de partida Qué putísimo asco de game Qué putísimo asco de todo Qué putísimo asco de partida De verdad, chicos He puesto mi dispositivo Vaya que me parió Chavales Vaya que me parió ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Va una granada Black! ¡Lanzándose en la vara! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira a donde se va a plantar No me lo puedo ver No les queda tiempo Nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao Adiós, adiós